Buenos días, mi nombre es José Garrido, soy enfermero y trabajo en el complejo hospitalario de Jaén, del cual soy supervisor del servicio de urgencias. En el tiempo que llevo como supervisor de urgencias, hemos ido cambiando porotinamente el funcionamiento de la unidad. Inicialmente, los profesionales de enfermería asumimos la competencia de triaje. Hemos ido desarrollando diferentes protocolos de práctica avanzada en procesos como el dolor, dolor torácico, código de hito, maltrato a la mujer, paciente frágil. Hemos creado una consulta de enfermedad generalista, en la cual nos permite a la enfermería dar solución al proceso por el cual el paciente acude a nuestra unidad. La incorporación de las prácticas avanzadas al servicio de urgencias ha supuesto un paso adelante para una adecuada y eficiente gestión de la demanda de asistencia urgente, debido a la escalación de capacidad de resolución por el aumento de competencia de los profesionales de enfermería. La existencia de un plan integral de cuidados es fundamental, ya que su desarrollo engloba tantos profesionales como la ciudadanía, e incorpora aspectos relacionados con la accesibilidad, la personalización y la continuidad de cuidados. La existencia de una red que nos ponga en contacto a los profesionales tiene grandes ventajas, ya que nos permite estar en contacto con profesionales de otras ciudades, compartir información, estar al día de lo que sucede, creación de foros y debates que permite nuestro desarrollo profesional, que puede llevarnos a la extenderización de cuidados con el consiguiente aumento en la calidad de los mismos. Felicitaros por esta iniciativa y a partir de hoy soy un pico y del más. Un abrazo.